DJ Ho-Ho Music, Ho-Ho Music desde Ambato, Ecuador Escucha la canción que llegará a tu corazón ¡Levántense! ¡Que ya llegó! ¡Ja, ja, ja! ¡Imponiendo éxitos! ¡No merecino perderte, amor! ¡Ahora que todo es distinto! ¡Y eso ya, ya que viene! ¡La cumbia! ¡Ay, qué rico! ¡Suegrito! ¡Imponiendo éxitos! ¡Originale al 100%! ¡Suscríbete al 100%! ¡Aaah! ¡Arriba mi Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Oh, God! ¡Estás del corazón del Ecuador! ¡Para América y todo el mundo! ¡Vuelve! ¡Marquitos! ¡Y nos tienes! ¡Oh, you come coming down, buddy! ¡Esto! ¡Esto! ¡Cways a borra las mestas! ¡Suscríbete al 100%! ¡Para América y todo el mundo! ¡Suscríbete al 100%! ¡Para América y todo el mundo! ¡Arriba mi Ecuador! ¡Horre! 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 Ooooooh, en 간ohoho de juzgado Chávez está aquí El verdadero chichichero del pueblo Mañana me voy al pueblo rosa ¿Qué color quieres tu manta linda ahora? Ya no te amo Cumbia Cumbia ¡Bienf ? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!